Muy buenos días, tardes ya. ¿Por qué no estaría esta gente en las instituciones? Estos que acaban de hablar. Seguramente mejor nos iría a todos. Muchas gracias, amigos y amigas, por venir. Es un honor ver a tanta gente tan talentosa, tan comprometida, a tan buenos amigos y compañeros. La verdad que es un gusto. Estoy encantado de estar en Fuenlabrada, a donde suelo venir por trabajo y, últimamente, también por política, a ver a buenos amigos y, la verdad, siempre a pasar muy buenos ratos. Es un orgullo estar en el sur de Madrid. ¿Qué tanto tiene que ver con la mejor izquierda de este país? Muchas gracias, Arturo. Estabas un poco nervioso antes de empezar, pero eres un maestro de batuta extraordinario. A Marc, ocultaremos su edad porque es un poco impúdico este talento precoz. Yo, dentro de poco, me voy a retirar de la política. Tengo las espaldas muy bien cubiertas. A Paula, porque te censuran en plataformas privadas que privatizan la justicia y destrozan el Estado de Derecho. Te censuran porque les da miedo lo que dices, porque lo que dices es muy importante y porque eres muy valiente y te admiramos un montón. Y a Násara, también a mi buena amiga Násara, porque eres un ejemplo de dignidad. Yo estoy un poco cansado, os confieso, en este tiempo de bots y de gente que desde el sofá de sus casas con cuentas troll insultan y te dicen lo que tienes que hacer y tú tienes que hacer. Lo valiente realmente es decirle a la gente que hace las cosas bien, que las está haciendo bien. Násara es un ejemplo de dignidad enorme. Otros en su situación no habríamos hecho nada. Habríamos tirado la toalla hace mucho tiempo. Feminista valiente contra patriarcados de coerción durísimos, contra las imposturas de determinada izquierda relativista que defiende los derechos de las mujeres, de aquella manera, porque las mujeres ya no existen tampoco, según esta nueva izquierda postmoderna, aquí, pero más allá de nuestras fronteras, se le olvida esa defensa y, cómo no, una defensora activa y valiente de los derechos de su pueblo, pisoteados, pisoteados, últimamente, cada vez más, por un gobierno presuntamente de izquierdas, que, por cierto, así es la geopolítica liberal, le importan los derechos humanos, las resoluciones de Naciones Unidas, algunas veces, pero a veces, cuando se vulneran y cuando las vulneran los buenos, patrocinados por Estados Unidos y con el silencio de la Unión Europea, pues el Partido Socialista, que el socialista, como bien sabéis, tiene muy poco, pues no pasa nada y se pueden vulnerar. NASA es una valiente. Muchas gracias. Es un honor, de verdad, hacer política con vosotros. Espero no daros el coñazo mucho. Voy a hablar sin filtros, como casi siempre. Tenédmelo, no me lo tengáis muy en cuenta. Como algunos sabréis, paso consulta en Fontarrón, en el barrio de Pablo Iglesias. Entonces, no le he visto en 10 años a Pablo Iglesias por ahí. Ya no va. Entonces, ya salía el lunes, Fontarrón es un barrio de Vallecas, en el distrito de Puente de Vallecas, y salía de ahí, me contaban dos señoras, Guillermo, a ver si nos haces un escrito, porque nos van a cerrar la sucursal del barrio, de CaixaBank, Antigua Caja Madrid, luego Bankia, pues imaginad, normalmente gente muy mayor, gente muy humilde, muy poco dinero en la cuenta, problemas de movilidad, dificultades económicas, que os voy a contar. Y les cierran la sucursal, lo cual puede parecer una gilipollez, y alguno pensará, y me está contando Guillermo. Me decían, a ver si haces un escrito, pues para que quede constancia, aunque no logaremos nada, y me decían, y haz copia al Banco de España. Y yo digo, mira, qué buena intuición, prácticamente copia al Banco de España. Y yo salía de Fontarrona, ahí en Ramón Pérez de Allala, 94, iba a coger el 141, para volver a Tocha, y pensaba, ¿y qué les cuento a los compañeros en Fuenlabrada? Pues eso, efectivamente, al Banco de España, que normalmente ha hecho unos informes preciosos, que se han quedado ahí, cuando se han producido muchos abusos bancarios, hipotecarios en este país. Luego por la noche iba a un sitio muy distinto, a veces tengo esa dualidad, un poco como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, termino en TCTV, de Fontarrona a TCTV, que es un viaje largo, no por la distancia, sino por el salto adelante. Y ahí me suelen decir que el Estado es culpable, y yo pensaba, pues tienen algo de razón, pero no por lo que dicen, es culpable por omisión, porque no ha hecho lo que ha tenido que hacer en este país, que es controlar tantos abusos vergonzosos que se han producido en este país durante mucho tiempo. Ejecuciones hipotecarias de préstamos repletos de cláusulas abusivas, productos financieros complejísimos, como las preferentes, que para afirmarlos había que tener una cultura financiera, obviamente que se han endosado a personas humildísimas, incluso ancianos, ancianas ciegas, con problemas de movilidad, sin ningún tipo de conocimiento, estafas que lindan, que bordean el derecho penal, hipotecas multidivisas, que eran las suscritas en otra moneda, en yenes, por ejemplo, de 250.000 euros, que cuando llevabas pagado 140.000, te quedaban por pagar 380.000, ¿qué es eso si no una estafa y un abuso vergonzoso? Claro que el Estado es culpable por omisión, por no haber controlado y haber puesto coto a esas vergüenzas absolutas. Y luego hay que oír hablar de papá Estado, papá Estado nos constriñe, papá Estado no nos deja ser libres, ¿no? Como decía Mark muy bien, ¡ay, la libertad, la libertad! La libertad de tomarse cañas. ¡Qué vergüenza lo que se ha hecho con un concepto tan hermoso! Aquí hay gente de la izquierda transformadora de siempre, sin vosotros no se entiende la libertad y la democracia en este país. La libertad no es hacer lo que a cada uno le dé la gana. Esto es una vergüenza. Vamos a dejar de callarnos y a contestarles. Decía la Corder, que no es precisamente un sospechoso de socialcomunista, que ya sabéis que ahora socialcomunistas en España hay 32 millones, 33, depende de la semana. Decía la Corder, entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, entre el siervo y el esclavo, la libertad oprime y la ley libera. Eso es el republicanismo. Instituciones y leyes para controlar los abusos de unos pocos sobre la gran mayoría. Es tan simple y tan básico que da vergüenza tener que decirlo, pero digámoslo alto y claro. La libertad no es lo que nos cuenta la señora Ayuso. Cómo ganan las elecciones, cómo barren. Es tan fácil. La libertad no es recalificar unos terrenos en un barrio donde no hay un colegio público y vendérselo a la educación concertada que segrega por sexos. Eso no es libertad. Eso es la tiranía de los orígenes. La libertad no es no tener vacaciones, ni descanso semanal, ni sueldos de mierda, ni contratos en fraude de ley. Eso no es libertad, es opresión. ¡Es tiranía! Por Dios. Decías, Arturo, que el otro día tuvimos un debate. Tengo que contarlo, claro, es que no puedo evitarlo. Y me decía, no, no, ya ahora se puede hacer lo que se quiera con Internet. Cinco amigos reunidos en un garaje. Coño, con el garaje. Los cinco amigos somos nosotros, coño. No, no, ¿cómo que el garaje? Eso es un mito neoliberal gigantesco. Curiosamente, los garajes existen en estados donde hay instituciones, donde hay leyes, donde hay intervención pública, donde hay diseño, donde hay planificación. Lo hemos visto en la pandemia, lo vemos en la guerra. No hay ni rastro del libre mercado, del orden espontáneo, de la autorregulación. Todo el rato, papa Estado, papa Estado. Lo del garaje y el emprendedor es un mito y un engaño. Eso no es libertad. Es verdad que un pensador liberal bastante serio, del cual han leído más o menos las contraportadas de algunos libros y no todas, porque esta gente lee dos o tres párrafos y luego tienen cinco o seis másteres de esos que hacen en diez o quince minutos en la universidad de verano. Pública, subvencionada por el Estado, porque ya sabéis que papa Estado a veces es importante. Decíais ahí a Berlín que efectivamente hay dos conceptos de libertad, la libertad negativa que es la que le gusta a los liberales, la ausencia de interferencias de intromisiones. Pero esto no es así, esto no es cierto. ¿Qué han sido los ERTE sin un diseño público de bonificaciones y exenciones estatales para permitir sobrevivir a las empresas? ¿Quién hace esas exenciones? Amazon, el BBVA, el capital transnacional, el Estado, señores, el Estado, es mentira, es una gran operación de estafa ideológica. No nos callemos, me decían el otro día en un debate televisivo de la calle, ¿cómo que los ERTE tienen que ver con el Estado? ¿Con qué tienen que ver, señor? Usted no es tonto y si dice eso, hay dos opciones, o que sea tonto y la descarto, o que sea un verdadero sinvergüenza y son unos sinvergüenzas, digámoslo claro, es el Estado y dicen revolución fiscal. Guillermo, ¿a favor o en contra de subir los impuestos? Pues depende, señores, depende, depende. A favor de bajar algunos y a favor de subir otros, que no se lo escucho a la izquierda postmoderna, esto es políticamente incorrecto. A favor de reconfigurar el IRPF y reunificar las rentas del trabajo y las rentas del capital. A favor de subir la tributación a las rentas del capital. A favor de tener un impuesto de patrimonio y un impuesto de sucesiones y donaciones armonizado en todo el territorio nacional. En Madrid, en Navarra, en el País Vasco, en Rejón, Iglesias, Yolanda, Navarra, País Vasco, también forman parte del Estado. Armonizados, con un mínimo exento, 400.000 euros por heredero. Imaginaros qué reformista me he levantado hoy para que la clase trabajadora y la amplia mayoría de la población de los trabajadores no paguen. Pero si un señor recibe una herencia de tres euros, de tres millones de euros, ¡hay que pagar, hombre! ¡Claro que hay que pagar! ¿Cómo no va a haber que pagar? ¿Cómo se pagan los servicios sociales? Pero digámoslo claro. Es una verdadera estafa y un engaño hablar de los impuestos como un todo, maléfico, pérfido. Hablan de revoluciones fiscales a la baja, de aumentar las ayudas a las familias, todas ellas regresivas, de decir que los artes no son suficientes, ayudas directas a las empresas. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero, por favor? Dejen de engañar y de tomar el pelo a la gente. ¿Con qué dinero? Eso no es libertad, eso es la tiranía de los orígenes, el linaje de tener que decía Sancho Panza en el Quijote. Una abuela mía, decía Sancho Panza, decía que dos linajes hay en la vida, el de tener y no tener. Todo el proyecto neoliberal es perpetuar el linaje de tener, romper lo que haya podido haber de movilidad social con el pacto capital-trabajo, cargárselo, blindar el privilegio de origen. Ese es un proyecto, un proyecto de dominación de clase, de desigualdad, de perpetuar los privilegios y hay que decirlo alto y claro, ni academicistas ni historia, se nos entiende todo, a buen entendedor no hace falta dar más explicaciones, claro que se nos entiende, eso no es libertad, esa es la negación misma de la libertad. Ni lo comentaba Paula muy bien, intervención en sectores estratégicos, estamos viendo episodios de vergüenza absoluta, ¿qué se ha hecho con la vivienda? ¿Qué os tengo que contar en fue la verdad? No os tengo que contar nada, con la vivienda pública, el cuidado que rompe la seguridad jurídica, topar los alquileres, me dicen, cuidado, cuidado con esto, seguridad jurídica y que te desahucien en una ejecución hipotecaria con 25 cláusulas abusivas, eso garantiza la seguridad jurídica con un interés de demora leonino del 20 y pico por ciento, pero qué vergüenza, hombre, qué vergüenza. ¿Qué parque de vivienda pública tenemos en España? Vergonzoso. Cuidado con el exceso de intervención del Estado, pero ¿dónde? Se ha privatizado Endesa, se ha desarmado el Estado de todos los sectores estratégicos y el problema son los impuestos al consumo indirectos que se bajen, que se bajen pero que participe el Estado en los sectores estratégicos, pero ¿dónde está escrito que es un mantra ideológico y nos lo hemos comido? ¿Por qué no se puede discutir? Una banca pública, hemos visto el comportamiento de los bancos y las entidades privadas, no para transferirla a las banderías autonómicas y para crear corruptelas público-privadas, sino en una banca pública que el bien común, que el interés público, que la utilidad social, vuelvan, todo esto ha desaparecido del debate público. Una banca pública que defendía el PSOE en el 78, en el 79, es que los 30 años que llevamos de evolución ideológica, de involución ideológica, son enormes, gigantescos y con el gasto se hace igual de trampa que con los impuestos. Austeridad para los demás, para ellos no, porque he visto recientemente Ayuso con una corte y una comitiva planteando la política exterior de la comunidad de Madrid en el extranjero, esto lo tienen todas, por supuesto los nacionalistas fueron pioneros, bueno pues austeridad ahí, deje usted de viajar con sus amigos, las mamandurrias, pero si a mí me dan lecciones todo el rato del mercado de los emprendedores, yo llevo 10 años trabajando de abogado, si no habéis dado palo al agua en el mercado nunca, si habéis vivido de papastado siempre, por favor, un poco de rigor y un poco de coherencia, el gasto público en lo social y lo sabemos y lo saben, falta en España fuerte inversión en una educación, en una sanidad, en unas pensiones que se caen a cachos, lo que se ha hecho con el mercado laboral, no puedo dejar de deciros alguna cosa, es también de verdadera vergüenza, de verdadera vergüenza, el despido es libre en España, digámoslo claro y no lo ha cambiado este gobierno y me dicen Guillermo, no podéis decirlo, no es oportuno, hay que callárselo, que igual llama Yolanda, que llame a quien le dé la gana, el despido es libre en España, se puede mentir en una carta de despido y el despido es libre en España y yo no me conformo con un despido libre en España. Tampoco estamos planteando la revolución, si uno miente en una carta de despido, despido nulo, readmisión obligatoria, qué fácil, se puede legislar, salarios de tramitación, los que van, desde el momento del despido hasta la resolución, se recuperan, si se quiere, se puede hacer, lo que pasa es que no se quiere hacer, las cosas claras, esa es la realidad. Indeminizaciones por despido improcedente, no las hemos recuperado tampoco, los despidos no importan, bueno, no importan para los que no lo sufren, para mis clientes importan muchísimo, para la gente de clase trabajadora importa muchísimo, un modelo laboral basado en la flexibilidad interna y en la flexibilidad externa, llevamos 30 años de liberalización del mercado de trabajo, 88, 94, las ECTs, qué os voy a contar si habéis luchado contra eso, si habéis sido los que habéis guiado la lucha, gentes de la izquierda transformadora de este país, llevamos 30 años de políticas neoliberales liberalizando el mercado de trabajo y nos dicen, es que no han funcionado, hace falta una vuelta de tuerca más, cuántas vueltas de tuerca hay que dar, cuántas, porque es legítima y pertinente la pregunta, ¿hasta dónde?, ¿hasta dónde?, ¿qué más se quiere?, yo sé lo que se quiere, hay un gran proceso de manipulación ideológica, hablando de emprendedores, de voluntarios, no te quejes en filomena de los voluntarios, cómo puedes ser tan agorero, qué bueno es que la gente recoja la nieve con una pala, pues se podrá echar una mano, pero quiero servicios públicos, bien financiados y bien remunerados, remunerados, no se blanquee por favor la precariedad, estuvimos el otro día en un debate sobre periodismo y decían algunos directores de periódicos, yo no lo sé, que compartimos el mismo mundo, a veces me siento un poco extraterrestre, no hay precariedad laboral, generalizados contratos mercantiles en fraude de ley, no engañen, díganlo, es mi modelo, mi modelo es derogar el estatuto de los trabajadores, el artículo 1 y desmontar las relaciones laborales, es su modelo, serían honestos, el nuestro es otro, vamos a estar siempre enfrente, para eso ha nacido el jacobino, para estar enfrente de eso, siempre enfrente. Pero es que la crisis de 2008 no fue una crisis del exceso de la deuda pública, fue una crisis precisamente del capitalismo financiero, de casino, de desregulación, de concentraciones de capital, de financiarización de la economía, la globalización financiera no es un mantra indiscutible, se puede discutir, se puede cuestionar, debemos discutirlo, debemos cuestionarlo, precisamente la salida de esa crisis ha disparado la deuda pública, por eso esas rebajas fiscales simplemente son falsas, las rebajas fiscales ni siquiera las van a cumplir, porque ellos además necesitan ese gasto suntuario, por supuesto que lo necesitan. Yo os confieso que cuando escucho a los liberales hablar de libertad, de democracia, me siento triste, porque es una banalización de conceptos hermosos, por eso estamos proponiendo una izquierda republicana, más allá de quitar al rey, que también, que también, pero quiero una república de la igualdad contra todos los privilegios de origen, representativos, territoriales, no quiero una república plurinacional de tribus, competitivas, no, hombre, no, yo siempre lo digo, mi padre es donostiara, yo no me siento especialmente ni diferente, ni superior, no sé, el RH, la raza, la cultura, son banderas de la izquierda, tampoco es políticamente correcto decirlo, ¿qué son los derechos históricos de los territorios forales? Llevo preguntándolo años, ¿qué son los derechos históricos de los territorios forales? No lo entiendo, es decir, los privilegios en nombre de la identidad, eso es un proyecto de izquierdas, el populismo, y lo sabéis, lo habéis sufrido, es un neutralizador de un gran programa social de transformación colectiva, el que lo impide, el que lo bloquea, el que lo deroga, eso es el populismo, por eso es tan peligroso. Compañeros y compañeras, amigos, aborrezco todos los nacionalismos, de todas las fronteras, de todos los perímetros, todos los esencialismos, todos, hacen trampas, porque algunos, y me extraña, porque el jacobino es un proyecto modesto, como sabéis, están nerviosos y están haciendo trampas, y lo que más me molesta es la deshonestidad intelectual. No somos nacionalistas españoles, obviamente, obviamente, no hay una esencia ni una metafísica española, España no es una unidad de destino, España no es eterna, España se puede acabar, claro que se puede acabar, simplemente dice el jacobino, que el territorio político, fijaros que simple, es lo más comunista que hay, sobre lo que es de todos, decidimos todos, en pie de igualdad, algún comunista, socialista, progresista, le puede molestar esto, es tan sencillo, tan obvio, tan simple, tan transformador. Cantaba Brassens, todos los idiotas han nacido en algún lugar, pero lo más idiota y lo más pesado de todo es que nos lo dicen todos los días, he nacido aquí, qué orgullo, qué pesadez, qué pesadez, que sí, que usted nació allí y no hizo nada para nacer, fue un accidente geográfico, sentimental, sexual, de sus padres, qué orgullo, qué poca, qué poca han debido hacer a lo largo de sus vidas, no hombre, no, España es la comunidad política, la nación política, la garantía del Estado frente a esas acumulaciones de capital, por eso es tan importante que remarquemos que centrifugar el Estado no centrifuga una identidad quintesenciada, una hidra de mil cabezas, sino el instrumento al servicio de la clase trabajadora, por eso triturarlo, centrifugarlo en 25 cachos es una mala idea, excepto para los ultraprivilegiados que ya tienen el dinero en los paraísos fiscales que hay, por cierto, por cierto, en el mundo libre, en la Unión Europea, que está llena de paraísos fiscales de facto. Bueno, también habría que hablar de los patriotas, de la bandera vacía, del Estado vacío. Yo la llamé en alguna ocasión el patriotismo minarquista, España, 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 pero sin Estado. ¡Qué España más rara! No me gusta nada esa España. Sí, aborrecemos todos los nacionalismos. España hoy es la comunidad de iguales. Hay que derogar todos los privilegios y no hay que dar nada por sentado. Debatamos sin apriorismos si la descentralización en algunas materias nos beneficia a las gentes de izquierdas o no. nos beneficia transferir la negociación colectiva a las comunidades autónomas como planteaban nuestros compañeros tan de izquierdas nacionalistas que son tan de izquierdas que les preocupa al obrero excepto a 32 kilómetros al sur que ya les ha dejado de preocupar porque el objetivo es extranjerizar a ese obrero y hacer que su vida ya puteada esté aún más puteada y que su condición de puteado sea irreversible. Ese es el gran proyecto de emancipación de los nacionalistas de todas las fronteras. Pues no nos beneficia transferir la negociación colectiva. Es tan simple y tan sencillo. Se entiende también por qué hemos incidido tanto en que el convenio colectivo de sector pueda sobre la empresa porque a través de la prioridad de la empresa se debilitaba la fuerza de negociación de los trabajadores. Obvio, ¿no? Clarísimo. Lo entiende todo el mundo. Lo defendemos en todos los sitios. Pues lo mismo transfiriendo a las autonomías y haciendo una geografía del tribalismo porque si segregamos si transferimos debilitamos obviamente no me interesa salvar a la clase obrera de una parte sino del todo lógico y con una proyección universalista e internacionalista. Eso es la izquierda. Lo otro son cosas muy raras. Izquierda racionaria o tal vez derecha pura y dura. Derecha pura y dura. ¿Qué es lo que son? Yolanda Díaz no sabe, no contesta. Los impuestos. La izquierda tiene que ser autonomista, federalista, confederalista. No seáis fachas. Si se transfiere la capacidad normativa de los impuestos a las comunidades autónomas aparece Ayuso en plena pandemia en un ejercicio de patriotismo y de responsabilidad absolutamente heroico y dice voy a bajar el tipo autonómico del IRPF. Tipo autonómico del IRPF. Por cierto, la explicación José María Aznar, los pactos del Majestic. Qué patriotas. Centrifugando el Estado a cambio del apoyo de ese gran partido que creo que ya no existe porque entró la policía en la sede a llevarse los muebles. Convergencia de Unión. También unos grandes progresistas. Baja impuestos porque puede. Traen a Piketty a los actos. Muy bien, recuperemos la capacidad normativa del IRPF, del impuesto de sucesiones y donaciones, del impuesto de patrimonio. Yo se lo explico y en la tele se lo explico y lo entienden y dicen, joder, este tío, qué rojo. Con la corbata apuntaba maneras, pero qué rojo. Pues sí, sí, somos rojos, efectivamente. Recuperarlo porque a través de la centrifugación autonómica hay una pinza obvia, explícita entre neoliberalismo y centrifugación autonómica del Estado. Y por cierto, para que a los ayuntamientos a través de esos nuevos centralismos las comunidades autónomas no los constriñan y los disuelvan. El tema del municipalismo, importante, vea ya a Mateo, pues importante y a tanta gente, ¿no? Ayuntamientos fuertes y un Estado central fuerte. No se puede transferir todo porque transferir todo es centrifugar un poder político que ya se enfrenta supranacionalmente con unos capitales que fluctúan y se mueven como les da la gana porque tenemos una gran Unión Europea, por supuesto, que es una unión monetaria, una unión de libre circulación de capitales, pero no es una unión política y una unión fiscal porque eso era comunista y claro, no vaya a ser que haya que jorobarle el chiringuito a Liechtenstein, Irlanda, Holanda y todos estos grandes ejemplos, ¿no? De patriotismo también, de que por ejemplo una pequeña empresa, un pequeño autónomo, pues tribute más impuestos que Netflix, ¿no? Que produce series en España y tributa en Holanda. Es muy normal, es muy lógico y es muy racional, lógicamente. ¿Y qué pretenden? Que nos callemos, que nos quedemos en casa, que nos metamos en el PSOE a ver si nos reparten unas migajitas en el 35 de la lista. No, por favor. Claro que vamos a alzar la voz con la razón en marcha, pero con la contundencia y la pasión de convencer de cosas que son obvias, notorias, que las entendemos todos, que las compartimos todos, todas las gentes de izquierdas. Estoy un poco cansado de la metafísica. Me decía el otro día Lilith Bestringe, yo en Francia soy jacobina, en España no. Bueno, no sé. Ahora yo los escucho con atención. Tal vez tengan razón, pero ¿qué pasa? Es decir, a mí me cuesta como persona internacionalista, socialista, de izquierdas, que cree que las identidades colectivas son principalmente de clase, ¿no? Nou Barris y Fuenlabrada se parecerán más seguramente que Nou Barris y una familia ultra privilegiada de Barcelona o tal vez no. Pero la gente de izquierda tenemos eso claro, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando cruzas la frontera, pasas los Pirineos, aparece una mística, una mística. No, es que el franquismo, el franquismo. Exhumemos a Franco, exhumemos a Franco, pero a Franco entero. Yo defiendo la exhumación de los restos del dictador, del dictador, del criminal dictador, pero exhumemos la peor herencia que sigue viva del franquismo con otras. La patrimonialización de la realidad de España. Es que vamos a comprarle a la derecha esa patrimonialización es una idea genuinamente franquista, acordaros. España era el régimen, España era Franco, el resto era la conspiración judio-masónica, la anti-España. Dejen de ser izquierda postmoderna, tan proto-franquistas, por favor, exhumemos a Franco del todo. Yo aspiro y aspiramos todos compañeros a una izquierda liderada por gente como Marc, Arturo, Paula, Nasa y no por personajes que comparan a ultra privilegiados, que roban con una mano, roban con la otra, privatizan con una mano, privatizan con la otra, intentan dar un golpe de Estado, se van a Waterloo y a esos personajes, a esos pájaros, les comparan y no lo acepto, no lo aceptamos con el exilio republicano. ¡Qué vergüenza! No, no, y no hay que decirlo con eufemismos, ¡qué vergüenza! A eso aspiramos, a una izquierda no liderada por esos personajes, que hagan podcast, mejorables, por cierto. Claro que hay una descentralización entre la centrifugación del poder político y el neoliberalismo. No me quiero enrayar más, pero obviamente la hay, y obviamente para eso tenemos que recuperar la idea de Estado. Ojalá tuviéramos una realidad política supraestatal, supranacional, pero es compleja, hemos visto la Unión Europea, la Unión Europea es una Unión Europea neoliberal, de diseño neoliberal, no se quiso hacer una unión fiscal, no se quiso hacer un contrapreso presupuestario, no interesaba. Claro, ya sabéis que el mundo libre es así, el mundo libre es así, el derecho internacional importa en Ucrania, pero en el Sahara no importa, en el Sahara no importa, la democracia importa a veces, pero Marruecos, bueno, es un, ahí la real política, es la geopolítica guadiánica, a veces aparecen los principios y a veces desaparecen, lo cual es una verdadera tomadura de pelo, que también hay que decirlo, una verdadera tomadura de pelo. Escribía Machado, que tampoco es precisamente sospechoso de Rojipar, de Norrancio, la has citado también, Mark, me ha gustado mucho, corren por mis venas gotas de sangre jacobina, pues eso, parece ser que la metafísica que impide una España más cohesionada, más integrada, más unitaria, menos centrifugada, más social, más republicana, más socialista, no es imposible en España, es posible en España, claro que es posible, claro que es posible. Voy terminando, compañeros y compañeras, amigos, amigas, la verdad que estoy muy contento, es un gusto enorme trabajar con gente a la que admiro un montón, sois fantásticos, compañeros, fantásticos, el jacobino no es un proyecto individual, ni siquiera de un pequeño grupo, es un proyecto vuestro, lo dije en Madrid, por favor, hacedme caso, aunque sea solo en esto, el resto lo podéis desechar y tirar a la basura, pero es un proyecto colectivo. También tiene que ver con la izquierda de verdad, con la izquierda real, con la izquierda de clase, con la izquierda de los trabajadores, creemos, creéis, venís del PC de Izquierda Unida, que eran realidades mucho mejores que lo que vino luego, qué peligroso es el populismo, de emborronar los sujetos, del aventurerismo, del activismo, las organizaciones son malas, hay la nueva política, que ha traído vicios tan viejos, tan vetustos y tan tiránicos, hagamos política entre todos y no olvidemos que la despolitización de la sociedad es una idea profundamente racionaria, me preocupa un montón, es una idea profundamente racionaria, hay que defender la política, que es el espacio de la democracia, el espacio de lo social, con todas sus limitaciones, que son muchísimas, defendamos la política frente a ese furor despolitizador que significa no hagan ustedes política que ya se la hago yo, que ya se la hacen las élites, los grandes capitales, los grandes privilegiados, los que hablan de libertad para ocultar un proyecto de dominio de clase, de tiranía de los orígenes y de desigualdad alarmante y abrumadora, hagamos política entre todos, como cantaba la bordeta, hablando de una hermosa mañana de libertad, tal vez esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, yo soy menos escéptico, menos pesimista que esa canción, lo lleguemos a ver, la lleguemos a ver esa mañana, pero habrá que empujarla, habrá que empujarla para que llegue a ser. ¡Empujémosla! ¡Adelante compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos!